Bueno pues, queridos amigos, estamos terminando el año al amor vaciente, trabajando muchísimo, muy duro, como ustedes pueden ver, así que desde aquí, trabajando a todo lo que nos permiten el jornalismo, les he venido un fuerte abrazo, se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena, la macarena es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era, acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 ahí la noche es el amor, acá, 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 esperanza en el corazón, acá, 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 en Acapulco. Recuérdame, recuérdame esta noche, en Acapulco. Recuérdame, recuérdame esta noche. Un nuevo amanecer, profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer, y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena, la macarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era, acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 ahí la noche es el amor, acá, 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 esperanza en el corazón, acá, 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 en Acapulco. Recuérdame. Un nuevo amanecer